Música Hace algunos días como antesala del Día Internacional de la Mujer conversábamos con don Miguel Arturo Seminario responsable del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones sobre Soy Laura Cáceres, una impulsadora, activista, feminista, impulsadora del voto de la mujer y el día de hoy, fecha central de esta conmemoración, vamos a hablar sobre el trabajo que se hacía no solo a cargo de doña Zoila, sino también de otras mujeres al interior del país ¿Cómo está don Miguel? Bienvenido Muchas gracias, la vocación es propicia para recordar a un conjunto de mujeres que en la sierra, la selva, la costa, el norte, el centro y el sur actuaron así un poco movidas por ese pensamiento reflexivo que se vivía a nivel internacional En algunos casos, estas mujeres fueron inspiradas por la acción de Soy Laura Cáceres y en otros por iniciativa propia, como una reacción frente a esa semi-esclavitud familiar y frente a esa semi-esclavitud social a la que estaban sometidas Muchos pueden pensar que las luchas por derechos empiezan o se dan en realidad en las grandes urbes pero nuestra historia afortunadamente nos demuestra que no es así que como usted ha mencionado, desde el interior del Perú se movían muchas mujeres y caballeros también que les daban su respaldo por esta lucha Sí, efectivamente, nosotros hemos un poco recuperado la memoria de un ancachino notable de un censo, Bambarén Ramírez, que en 1867 presenta una moción en el Congreso de la República pero desde 1848, Bartolomé Herrera, este clérigo que a veces lo tenemos como muy reaccionario sin embargo, escribió sobre la necesidad de un reconocimiento en igualdad de condiciones de la mujer con respecto al varón, pero volviendo al caso de las mujeres organizadas efectivamente hemos ubicado comités de lucha, mujeres organizadas para que a través de conferencias y otro tipo de actividades se moviera al resto de mujeres del interior del Perú en Cusco, en Trujillo, en Piura, en Tumbes, en Iquitos, en Cerro de Pasco hemos visto mujeres así de avanzada, formando comités y que de inmediato entraron en contacto con Jabila Aurora Cáceres ¿Y cuál era la naturaleza de estos comités? ¿Quiénes los conformaban? ¿Qué tareas emprendían? Había mujeres de un nivel socioeconómico alto, de la clase media y provenientes de los sectores populares porque así como encontramos a María Vicedesabogá, a Catalina Recabar en Desisol encontramos a un conjunto de obreras de acá, de las fábricas que ya se habían popularizado en el interior del país ¿Y todas como parte de un mismo comité? ¿Reunidas o eran comités separados? Comités descentralizados, pero que se unían a través del contacto permanente con el Comité de Lima el Comité Feminista Soy Aurora Cáceres ¿Qué será como el eje? Era el eje en el que se aglutinaban, pero con la vida propia en el interior porque hay publicaciones en los diarios donde se van a conocer las diferentes actividades y cómo invitaban a conferencistas, tanto nacionales como del exterior cuando venían a la ciudad de Lima y esos casos los hemos visto en Trujillo, cuando van unas conferencistas sobre los derechos de la mujer como se ejercían en Europa y en Estados Unidos Cuando hablábamos de Soy Aurora Cáceres, recordábamos que ya en 1931 había este reclamo ese reclamo formal porque la mujer pudiera acceder al voto, pudiera finalmente sufragar ¿Qué pasaba en esa época a nivel social, por ejemplo? Sabemos que Soy Aurora Cáceres tuvo una muy buena formación a nivel educativo ¿Pero podían todas las mujeres, digamos, tener acceso a eso? ¿O quiénes eran las que podían destacar en ese sentido? Bueno, en ese momento toda esta actuación de Soy Aurora Cáceres está precedida por un conjunto de tesis universitarias para el grado de bachiller y de doctor que hablan sobre la igualdad de mujeres, de las mujeres con respecto a la ciudadanía de los varones Todo eso sirvió como una especie de caldo de cultivo que fue inspirando a otras mujeres y por eso es que fueron ganando desde poco a poco a mujeres de todos los estamentos sociales Era un momento de transformación, así acelerada, porque el creador del Jurado Nacional de Elecciones donde avisa Menecio Campos, apoya esta lucha Su esposa es parte del comité Apoya también Sánchez Herro, apoya José de la Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y otros políticos que realmente se preocupan porque la mujer obtenga ese sitial que se le había negado por mucho tiempo Así es, muchos caballeros, hay que decirlo, ponían el tema en agenda Le daban importancia y reconocían además el trabajo de diferentes mujeres activistas Ahora, es importante también pensar qué pasaba en esa época a nivel, no sé si, de discriminación En el bloque anterior hablamos del acoso político actual Ahora, en el 2018, ¿se daba esto también, por ejemplo, en 1931, en esa década? Claro, había una lucha tremenda de las obreras, sobre todo, que se sentían entre las más explotadas aquí en el país, con respecto a las horas de trabajo, a las condiciones y al sueldo Por eso es que las mujeres, hay una especie de conciencia de grupalización Todas las mujeres postergadas en los diferentes sectores sociales, cosas, sierra y selva porque no votaban ni las pobres, ni las ricas, ni las blancas, ni las negras, ni las serranas ni las costeñas, ni las selváticas, ni las católicas, ni las no católicas ni las hispanohablantes, ni las quechuhablantes Es un momento así especial, lo que se vive en la década del 20 y la década del 30 porque se forma una conciencia de grupo Y esa conciencia de grupo, ¿cómo era posible, digamos, mediante qué canales de comunicación? Los diarios y las revistas, estamos en un tiempo en que no había televisión y los diarios y las revistas, tanto nacionales como internacionales porque hemos visto publicaciones en la Biblioteca Nacional de Procedencia del Exterior y que la Iglesia Católica las prohíbe Hemos leído los diálogos, los enfrentamientos entre las autoridades políticas y el clero En la zona sur, sobre todo, y en la zona central donde al parecer había un poco de reacción contra la participación de la mujer Por eso recordemos que cuando la mujer participa en el proceso eleccionario de 1956 la zona sur no elige a ninguna representante porque la mentalidad machista era más prevalecente Se presentaron candidatas, pero no votaron por ellas En el caso de Junín, en la zona de cambio social, sí tienen dos representantes Igual que Lima, Trujillo, Piura, La Selva ¿Qué pasaba en Jauja, por ejemplo? En Jauja y en toda la zona del Mantaro se formaron comités de lucha abiertamente Todos esos los tenemos registrados Hay una serie de mujeres y además de Jauja, Concepción No olvidemos que la esposa de Antonio Encinas era de Concepción y una mujer de pensamiento de avanzada Estoy seguro que fue ella la que promovió la formación de esos comités o los inspiró Porque así tanto como en Jauja, en Cerro de Pasco hay varias mujeres de procedencia extranjera que están en el comité de lucha o que estaban casadas con extranjeros de avanzada y afincadas en Cerro de Pasco alrededor de la Cerro de Pasco Middle Corporation es que se forma también un comité de mujeres promoviendo los cambios Ha hablado usted sobre el respaldo que esas mujeres tenían por parte de algunos políticos pero cómo eran vistas por el ciudadano regular La mentalidad machista era prevalecente era difícil ponerse en la órbita de los cambios sin embargo, con un trabajo persuasivo hay que recordar que en 1911 María Jesús Alvarado había pedido en la Sociedad Geográfica de Lima ese reconocimiento a la mujer con respecto a la ciudadanía fue poco a poco calando en la mentalidad masculina y se puede notar el cambio porque si estas tesis que acabo de mencionar que son de San Marquinos, ilustres que en algunos casos han sido publicadas y en otros no nos permiten medir ese cambio de mentalidad en algunas tesis se promueve el voto restringido solo para elecciones municipales o que solo participen eligiendo pero no para ser elegidas es un cambio gradual así digamos que se puede ir notando se puede ir cuantificando pero de manera cualitativa vemos que es un cambio así que trascendente Ahora, la historia nos permite ver sin duda lo bueno y lo malo en la evolución, digamos en el paso de los años y del tiempo muchas cosas han mejorado efectivamente la mujer hoy por hoy tiene acceso pues a educación, a salud sin embargo hay también retos que seguramente tienen que seguir forjándose Indudablemente la discriminación no ha acabado totalmente hemos visto ahora con el tema del feminicidio como la agresión o sea que un día de celebración el 8 de marzo como se ha dicho en varios medios de comunicación debe ser un día de reflexión para ver cuánto hace falta todavía para esta actitud de respeto totalmente al 100% de las mujeres Yo recuerdo que una vez alguien de manera reflexiva decía así como se hizo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se promovía una declaración así específica de los derechos de la mujer Muy bien, bueno muchísimas gracias Don Miguel por habernos acompañado le pido que haga una invitación para que el televidente pueda acercarse al museo incluso visitar la exposición que tienen actualmente de Soyla Aurora Cáceres Reiteramos esta invitación para que nos visiten en Nicolás de Pérola 1070 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde se van a encontrar con una serie de documentos e imágenes de Soyla Aurora Cáceres que son con toda seguridad inéditos Muy bien, muchísimas gracias Don Miguel por habernos acompañado